Esta tarde el Metro de Panamá respondió a la solicitud de el Presidente de la República, José Raúl Bulino, de extender el horario del servicio de transporte hasta las 12 de la medianoche. Tomando en cuenta las consideraciones técnicas y económicas, el Metro asegura que no es viable llevar a cabo dicha extensión. En un comunicado, el Metro de Panamá explicó que la empresa inició sus operaciones en abril del 2014 con un horario en días laborables de 5 de la mañana a 10 de la noche. Luego de un análisis, se justificó la necesidad de ampliar el horario comercial a una hora adicional en abril de 2016. En el horario se modificó desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Aseguran que dicho ajuste fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Economías y Finanzas al realizar, asignar recursos presupuestarios adicionales que hicieron posible la contratación del personal operativo, así como el pago de los montos de energía eléctrica y mantenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!